Los últimos montones de trigo y cebada se están recogiendo de las eras para su venta. Este año la campaña del cereal en la provincia no ha ido mal del todo. Tiene que haber sido algo mejor si en el mes de marzo cae 40 o 50 litros y a primeros de mayo no vienen las calores que vinieron. Pero relativamente no está mal, mejores que otros años. Hasta mayo se habían recolectado 17.500 toneladas de trigo, 10.000 del duro, el más cotizado, destinado sobre todo a elaboración de pastas y menos a pan. El trigo duro, si es bueno, se paga algo mejor. Rentable no es. En una cebada el trigo está en torno a 30 céntimos, 30 y algo de céntimo. Más baratos son los trigos destinados a pienso como el blando y el triticale, un híbrido de trigo y centeno. La producción media de trigo en Jaén es de 22.000 toneladas. A pesar del avance del olivar, desde hace 10 años el cultivo del cereal se ha estabilizado en unas 20.000 hectáreas.